Pero tú, uno para acá y uno para la boca, uno para acá. Esto es un tutorial, Valeria. Ok, veo que así va a ser la tienda. Ya se están lejos. Hola, muy bien, youtubers. Bienvenidos a mi canal. Y como ven en el video de hoy, en el título vamos a estar haciendo un pop-it de chocolate. Y estos son los ingredientes. Un pop-it, claramente, que puede ser el que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este de Amabuz. Las casitas, o M&M's, o cualquier chocolatito que sea un circulito así pequeño. Chocolate, así de barra, o lo que puedan calentar. Un chocolate con un plato para poner el chocolate. Una espátula o con lo que puedan ponerlo, en plan, perfecto, por así decirlo. Vamos a comenzar. Ya estoy grabando. Bueno, vamos a comenzar. No, ya va, mentira, espérate, espérate. Lo voy a sacar de aquí del... Lo digo, empiezo y ya empiezo a abrir las cosas. Como tú quieras. Uno, dos y... ¡Tres! ¡Bueno! Vamos a comenzar. Primero vamos a abrir los boleticos que tengan. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir los chocolatitos. Y vamos... Ah, recuerden primero lavar el popi. Porque si no va a caber mucho a plástico y no es muy bueno comer con olor o sabor a plástico. Y lo voy a dejar aquí. Y voy a arreglarlo por color porque así lo voy a hacer más colorido. Y que no... Para que combine más. Mamá, pon esto en cámara rápida. ¿No? ¿No qué? Hay que tener paciencia y meter uno a uno los chocolatitos y que queden bien porque si no va a salir un poco feo. Bueno. Y acá como hay como una combinación de colores voy a ponerle blanco. Y ya tendríamos... Ay, no, espera. Faltan dos. Que voy a ponerle rojo porque otra vez asumir. Bueno. Ok. Ya tenemos nuestro querido popi. Ahora vamos a abrir el chocolate y vamos a derretirlo. Y ya lo estoy haciendo de noche. Con la lámpara, perdón, no sé si se ve mal. Pero... Pero bueno. Ok. Vamos a ver el chocolate. Y no sé cuánto va a ser necesario, pero no creo que mucho. Bueno. Eso es muy poquito, creo. No sé. Yo lo veo justo porque se va a derretir. Y bueno. Uno. Una barrita más. No sé cuánto tiempo hay que dejarlo, pero voy a meterlo hasta que se vea como partida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, cinco, seis, siete, cinco, seis, siete, once. Creo que así está bien. Veamos. No se ve muy derretido. No se ha derretido nada. A esperar otros veinticinco segundos más. Uno. Dos. Valeria, haz un paso de la... Que te gustan a ti de la chinita. Ocho. No sé. Tres. 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 Espero que ya se hayan... Derretido. Se ve un poco más derretido. Segundo fail. Espérate. Están de... Medio de... Pero tiene que estar un poquito más. Baila el de la... Baila el de la blappin. A ver. Un rato más. Mientras haces el ritual. Ajá. Y yo creo que eso no va a alcanzar. Vas a tener que meter más. Espérate. Estoy cansando. A ver. Veintidós. Ya, ya. Yo creo. Veinticinco. Veinticinco. Si es un fail. Voy a llorar. Eeeh. Pero tiene que estar mucho más, ¿no? Supongo. Ya. Si te lo metiste en la boca, no lo vuelvas a poner ahí. A ver. Es que te voy a todo a durar. Ah, ya te voy a durar. Ya, 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 ya. Diecinueve. Ocho diecinueve. Ahora sí. Sí, creo. ¿Sí, verdad? Supongo. Dios mío, la cocinera Valeria. Veamos. Yo quiero uno. No se termina de romper del todo, pero creo que... Ay, yo no me hago meses popty todo baboseado. Valeria. Valeria. A ver si están... ¿Tú estás cocinando o estás comiendo? Es un video. Cocinando o como... Bueno. No sé cómo empezar. Yo después voy a la mesta paleta. Digo, ¿qué? ¿Después qué? ¿Qué? Voy a poner una traducción aquí porque no se entiende. Después voy a la mesta paleta. Digo, ¿qué? No te estoy grabando. Papilloso. Bueno. Pobre papi. Se van suciedos. Es tú. Valeria, pero tú... Uno para acá y uno para la boca. Uno para acá. Esto es un tutorial, Valeria. Bueno, Dale, vamos a... ¡Ay, voy a pinitar una! Por fin. Pero trata de... Trata de no echarle esta línea, si no, aquí solo. Debe tener un poco más. Ay, ya, ya. Oigan, youtubers, he publicado nuevos videos que son de yo pequeñita, cantando, bailando, no... Cantando y bailando. No, los hemos desbloqueado porque estaban en privado. Ah, sí, porque estaban en privado. Y decidimos ponerlos en público porque... Decidimos no. Tú decidiste. Decidí ponerlo en público porque me dio mucha risa, entonces quería que ustedes lo vieron. Y YouTube no los está recomendando, entonces les invisto... Tienen una invitación VIP para que vayan a ver sus videos. Después de que hayan hecho todo esto, tienen que meterlo a congelar, creo que un día, supongo, tienen que revisarlo, supongo que cada hora que pase, revisarlo para ver si está más... más congelado, que derrepiado, supongo. Y... ¿Qué haces? Vamos a limpiar un poco que creo que va a sobrar mucho. No, si calculaste perfecto. Pues este es como la mitad, ¿verdad? Del chocolate. Creo que sí. Yo creo. El repartido, creo que le falta un poquito más para acá. Estaría bien. De nada. Ya se está lejos. Te ayudo. Pero vale. ¿Vas a ir directo al baño tú hoy? No, como crees. Así estará tu alma. Ay, no, no. No, 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 no. Porque uno ve eso en los videos. Y no le sale igual. Bueno. No, 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 no. Ya, ya, déjalo así, va en la nevera, ¿ok? Espérate. Bueno, ahora vamos a meterlo en la nevera. Bueno, mis youtubers, ya pasó como... Bueno, ya pasaron unas horitas. Y así fue. Está durito también, está durito. Y vamos a ver qué tal queda. Vamos a sacarlo de acá. Tengo miedo que se rompa. Imagínense que se rompa la primera. Tengo miedo. Tengo miedo que se rompa la primera. No, no, no. 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 Bueno, ahora ponlo en orden. Bueno. Veamos si esto tiene arreglo. Bueno, bien. Claro que así quedó. Así quedó. Bien. Más o menos quedó. Si hubiera quedado así, perfecto. Ya de una. Claro. Pero, realidad. Bueno. Bueno, mis youtubers, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse y darle un like. Vayan a mi última foto de Instagram. Y comente si es que ustedes también lo hicieron. Si les salió mejor o peor. Bueno. Chau. Y yo te beso. Hasta el próximo video. Muah.